¡Aquí está Coquima, mi gente! ¡Para toda Venezuela! Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana ¡Pura swing! La gallina ponedora no faltaba en el hogar Se podía preparar mayonesa sin demora La gallina ponedora no faltaba en el hogar Se podía preparar mayonesa a toda hora Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana ¡Esa! Engordame el cochinito Échale a flechón mi amor Pa' que salga un chicharrón Muy sabroso y bien gordito Engordame el cochinito Échale a flechón mi amor Pa' que salga un chicharrón Bien sabroso y bien gordito Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana ¡Papá, ayúdame el cochinito! ¡Qué más gallina! A los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Muchas cabras se ordeñaban, se podía preparar Ese queso sin igual que a todos siempre gustaba Muchas cabras se ordeñaban, se podía preparar Ese queso sin igual que a todos siempre gustaba Hoy tenemos que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana Mamá, yo tengo que volver a los tiempos de mi abuelo Cuando había un gallinero en el patio de la casa Y tener la fina crianza de las cabras que te daban Mucha leche en la mañana ¡Gracias!